... 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 Vean como yo le pongo la joda y vean como pase por sola. Yo había grabado un recorrido entero por el circuito. ¿Quién sabe? Yo. Eso lo ha bajado ahí... Yo que yo. Para que merece la pena grabar. Y sigue cortando, y sigue cortando, y sigue cortando. ¿Y hace el que hace el circuito? A mi no me van a bajar el circuito, es que no se que le va a hacer el circuito. Vale, acorde. Y ahí están otros circuitos. No, yo voy a recorrer el circuito aquí. ¡Maldía! Venga, pues a ver si se viene esto para grabar un poco. ¿Qué voy a grabar? A ver. A ver si está lo detenido. La otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Paseamos al lado del circuito. Venga, que nos da una vuelta. ¿Pero creo que estábamos solo? Yo porque tiene que haber una vuelta. Guides de la Nesa. Guides de la Nesa. Y en ese momento. ¿Qué tal? ¿No tienes? ¿Tú lo vas a poner? ¿No lo vas a poner? ¿Dónde tenemos? ¿Tú lo vas a poner? ¿Tú lo vas a poner? ¡Tállate! Yo creo que la que más tengo... ¿Esta cartería es tira? ¿Sí que tiene que hacer? ¿Tú lo vas a poner? ¿Tú lo vas a poner? ¿Pero cogelo por ahí? ¿Por el piso de pared? ¿Qué es lo parte? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí está, está apagado ¡Mira cómo va! ¿Viste el coche? ¡Con la manillería arrugada! ¡Mira cómo va! Ahí es... Ahí tampoco me hace eso y a la más... Claro que no... ¡Cuando hay nadie emisor! Quiere decir que... Es malísima calidad... Un pico ahí.